Solo a ti te dejo llamarme bebé, y aunque no quiero... Cristian, Nodal y Casu se han consolidado como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Y es que desde que ambos decidieron formar una familia con la llegada de su primer bebé, hemos visto a Nodal renovado en todo aspecto. Incluso muchos internautas lo llaman el mejor novio, ya que no deja pasar la oportunidad de presumir a la madre de su hija, a quien ve como la mujer más hermosa del mundo. Pero ahí no acaban las atenciones, ya que tras su paso por la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2023, pudimos ver a Cristian demostrando su caballerosidad y lo enamorado que está de la Argentina. Ya que antes de caminar por la alfombra del evento, algunas cámaras pudieron captar cómo el cantante todo el tiempo rodeaba la cintura de Casu mientras la mira con ojos de amor. Yo nunca tenía un tete, solo a ti te dejo llamarme bebé. Y es que los gestos románticos de Nodal siempre han estado presentes a lo largo de su relación, y esta vez no fue la excepción, pues en plena alfombra roja Cristian se arrodilló a acomodarle el elegante vestido rojo de Casu para que así no dejara de lucir perfecta. Y como se veía venir, los usuarios en redes sociales no se quedaron atrás y rápidamente opinaron a los románticos gestos de Nodal. Los papis del año, qué caballeroso, el hombre al que todos aspiramos. Casu se ve potrísima. Nodal, deja de enamorarme con esos actos de amor. Fueron algunos de los comentarios. ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Eres mejor de lo que me tocaba. Y ahí no acaba la cosa, ya que para cerrar con broche de oro la noche, Cristian posteó unas imágenes donde posó candentemente junto a Casu. Y bueno, en opinión de muchos, la Argentina se ve espectacular, incluso después de haber dado a luz. Pero sin ánimos de aguarles el momento, tal parece que las declaraciones de Ivette Saldívar no les ha hecho mucho ruido. Y mi vecino lo vio y haz de cuenta que se quedó así de que, güey, este artista está viniendo aquí. Pues nos dimos un besillo de piquito. Hablamos de esta mujer oriunda de Tamaulipas, quien dijo asegurar que Nodal le había puesto el cuerno a Casu con ella. Y ya nos pasaron como a una parte donde había bien poquitita gente. Y pues obviamente no podía sacar el teléfono. Güey, nunca se me ocurrió a mí pedirle foto porque la neta a mí me da más vergüenza decirle, oye, ¿nos podemos tomar una foto? Y ya me dice, pues si quieres te llevo a tu casa. Y yo, no, pues que sí. Ay, chavacas, pues nos subimos a la camioneta y traía sus guardaespaldas. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna cuenta cómo su hija fue víctima a manos de Enrique Guzmán. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!